Miren, acabo de enviar unas imágenes a la tablet. Atención a la Alcaldía de San Francisco de Macorís. Una sugerencia al alcalde del Honorable Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Acabo de decir que es honorable, hablábamos acá fuera de cámara, que es honorable el cargo, no la persona. Primero, están cometiendo un error con el proceso de señalizar a San Francisco. ¿De qué manera? Están colocando el color amarillo por doquier, sin ningún tipo de criterio legal. Ejemplo, esa es la calle Salcedo de San Francisco de Macorís. Entonces, del lado izquierdo, obviamente cuando usted viene subiendo por la Salcedo, la gente se puede parquear. Del lado izquierdo. Pero, ¿qué dice el bordillo? Que no te puedes parquear, está pintado de amarillo. Es un error. O es en las esquinas. Exacto. Esa foto detrás de la policía. Sí, eso está detrás de la policía. La jipeta blanca que ustedes ven ahí, está bien, está bien parqueada. Pero el bordillo está pintado de amarillo. Le está diciendo que no. Y es un error. ¿Y de dónde yo saco eso? Bueno, lo saco precisamente de la ley. Porque la ley es clara. Y la ley establece, la ley 63, guión 17, de tránsito, transporte terrestre y demás hierbas aromáticas, en el artículo 141. Márcase en el pavimento, bordillo, que es ese amarillo que ustedes están viendo ahí, y en el contén. Y dice el artículo, los conductores, vehículos, obedecerán en todo momento las señales en el pavimento, bordillo y en el contén. Bien, nunca podrán estacionarse, atención, señores del ayuntamiento. Dice la ley, nunca podrán estacionarse vehículos junto a un contén o bordillo pintado de amarillo. Óigalo. Y dice que la violación a esta disposición será sancionada con una multa equivalente a uno, de uno a cinco salarios mínimos del sector público centralizado y la reducción de los puntos de la licencia que aquí no se usa. Pero bien, miren, entonces, pónganmelo en full pantalla. Eso es en el Parque Duarte. Frente a la Asociación Duarte. Frente a la Asociación Duarte, del lado derecho de la vía, usted se puede parquear. En el lado izquierdo, no. Entonces. Eso debía estar en el lado izquierdo. Exactamente, ese color amarillo en el bordillo debe estar en la acera de la Asociación, no en ese lado. Pero la otra imagen, muchachos, que es del Parque Duarte en la calle 27, donde la gente se puede parquear. Mírenla ahí. También está pintada de amarillo el bordillo. ¿Qué le está diciendo a la gente? No te parques aquí. Entonces, atención, señores del ayuntamiento, vamos a dar una vueltecita por la ley de tránsito. ¿Y quién es el encargado? ¿Tú sabes que yo no tengo ahora mismo conocimiento? Era el hermano de Pitágora, el ingeniero. El ingeniero. Ah, ¿quién es el de tránsito? Sería bueno que nos den la información. ¿Pero quién? Inmaculada. Ayúdanos ahí, danos la información quién es el director de tránsito actualmente. Porque realmente el alcalde no puede hacerlo todo. Tiene sus departamentos. Obviamente que no lo puede hacer todo. Pero como aparentemente, porque esa pintura es fresca, póngamela por pantalla. Porque no me puedo decir que esa es la pintura de Siquio. Porque Siquio tiene ahí. Ese está recién puesta ahí. Hasta chivo tiene ahí. Sí, tiene un chivito. No, pero eso es problema. Ese está recién puesta, lo que significa que aparentemente tiene menos de dos meses. Menos de un mes, vamos a ponerle así. Entonces, están cometiendo un error. Tenemos que aprender a señalizar nuestro pueblo. El color amarillo no es para que esté bonito. No es para que esté bonito. Significa eso en el bordillo o en la línea que no te puedes parquear. Por eso, cuando usted va, camina a Santo Domingo, ejemplo, usted está en San Francisco y Macorís, y va por la autopista Duarte, usted se va a dar cuenta que en el centro, en la isleta que va por el centro, siempre hay una línea que va de color amarillo. Pero, usted está diciendo, de este lado nunca te parques. Y del lado derecho está siempre blanco, salvo en algunos lugares donde te dice, aquí no. Y entonces, ese es el significado de los colores. Tenemos que aprender. Pero si nosotros, desde las instituciones, es decir, desde el ayuntamiento, mandamos un mensaje equivocado, contrario a la ley, entonces, ¿cómo le podemos pedir al ciudadano que se comporte de manera correcta? Y aquí viene la sugerencia. Aquí viene la sugerencia para el ayuntamiento, la alcaldía de San Francisco. Yo creo, yo creo, que ustedes pueden trabajar, atención. Yerlian, sí, confirmaba con David, David Díaz, quien es el encargado de tránsito, y continúa siendo el hermano de Pitágoras. David Díaz, comunicación, comunicación, David. Atención, David. Sí, no, es Sócrates, Sócrates, el hermano de Pitágoras, es el encargado de tránsito. Atención, David, que David debería renunciar de ahí. Pero, ¿por qué? Debería renunciar, porque, ¿qué gana David Díaz ahí? Tres pesos, David, y tú has sacrificado tu vida por el partido, has sacrificado la vida por San Francisco, y ganando dos pesos ahí, y tanta gente ganando tanto dinero, sin hacer nada, y tú ahí, renúncial a esa vaina, respétate. Pero bien, yo le dije a David que estaba a la disposición de ayudarle a él, a él, ¿verdad? Con relación a esto, yo creo que el ayuntamiento debe diseñar, diseñar una campaña, de educación, primero explicándole a la gente sobre lo que significa el color, sobre la nueva estrategia en el tránsito de San Francisco de Macorís, ¿para qué? Para que luego de ese proceso de educación, tú puedas exigirle a la gente que se comporte de una manera o de otra. Y por eso le hago el llamado al alcalde, alcalde, la multa que usted le pusieron el otro día a Verona, creo, creo, y esto es una opinión que es incorrecta, porque usted no puede enseñarse con una institución cuando aquí sabemos que hay otras. Tenemos que primero advertir, tenemos que educar, tenemos que orientar al pueblo, porque ya después que dejamos al pueblo que haga, que se acostumbre al desorden, entonces luego no podemos venir, tenemos que orientar y educar. Ocupar los espacios públicos, por ejemplo, lo dejaron. Si lo dejaron que ocuparan los espacios públicos, tiene que notificarle y darle un plazo, igual que a Verona. Yo no sé si le hicieron la notificación. Si le hicieron la notificación, entonces háganmela llegar. Pero lo correcto es, mire, señor Verona, usted está poniendo eso aquí, le vamos a dar un plazo para que la retire, esa basura, y no me la voy a poner. Si la vuelve a poner, entonces vamos a multarle de acuerdo a la ley. Pero nosotros no podemos ir donde fulano porque me cae mal. Estoy citando un ejemplo. O donde fulano sí, donde fulano no. Tenemos que ser coherentes. Y por eso le estoy dando este consejo a la alcaldía de San Francisco. El color amarillo, vuelvan a poner las imágenes para que ustedes lo vean, todo lo que va a pasar por el parque se va a dar cuenta de eso. En el Parque Duarte, en los alrededores del Parque Duarte, el espacio es para parquearse hasta tanto, hasta tanto, una resolución del Consejo de Regidores diga lo contrario. De hecho, existe una resolución en la que marca claramente las cuatro esquinas. que deben de estar en una proporción de dos metros hacia ambos lados, hacia ambas calles. Que debe de ampliarse, creo, un poco más. Y la pueden modificar, llevarla a tres metros para que haya más espacio. Más espacio para ganar parqueos, porque la ciudad lo necesita. Ahora bien, hay una resolución que establece, en la calle San Francisco, tres parqueos para los taxistas, y en la calle 27 para los taxistas de la 27, dejando libre la Castillo, porque tenemos la institución de la Asociación Duarte en el frente, que también requiere, aparte de su parqueo, requiere que la gente vaya, haga su diligencia y se vaya. Que, como se dice, son ocupantes de parqueos circulantes. Ahora, sabemos que los parqueos lo están usando los taxistas, a todo lo largo y ancho, debieran de tener una base y dejar unas unidades ahí. Y desde la base, cuando salen los tres que deben estar ahí, llegan tres. Correcto. Entonces, concluyo diciendo, atención, alcaldía de San Francisco de Macorís, para poder exigir, tenemos primero que orientar, tenemos que educar, porque no se le puede pedir a la mata de coco que no dé mango. Tenemos que sembrar mango, si queremos mango. Entonces, tenemos que educar a la gente, tenemos que orientarle primero, de acuerdo a la ley, y, obviamente, luego de que se haga un proceso de orientación y señalización en todo el pueblo, entonces, sí, aquí ustedes se encuentran con que hay lugares también pintados de amarillo, que tú no te puedes parquear, y tú dices, pero ¿por qué no? Ah, no, porque ese es el frente de mi negocio. Tenemos que ponerle... Usted no es el dueño de la calle. Tenemos que ponerle un freno a eso. Y entonces, con esto, le estamos sugiriendo a la alcaldía, ese bordillo amarillo que ustedes han pintado, bórrenlo y píntenlo de blanco, o en su defecto, no lo pinten, porque el amarillo es el que indica la prohibición de parqueo. Bien, gracias. Muchas gracias.